Isayama es un autor obsesivo con su trabajo, desesperado con la idea de llegar a ser mangaka, un autor de una sola idea, de una sola gran historia, que siempre ha tenido muy clara de escribir desde sus 19 años, que fue cuando empezó a bocetar su sueño de ser autor profesional de manga. Digo esto porque se nota que lo similar que son sus tres primeros one shots, con lo que terminaría siendo Attack on Titan, gigantes luchando contra humanos desde una perspectiva militar. Algunas veces desde el futuro, otras tirando lo moderno, pero siempre en sus cuatro mangas tuvo la misma idea de la humanidad luchando contra su supervivencia ante seres colosales. Attack on Titan es una historia reimaginada muchas veces, por más de cuatro años, desde que Isayama hizo su primer boceto, luego sus primeros one shots y hasta 2009 que logró su serialización. Isayama nunca dejó de darle estructura, creando un fenómeno cultural que ha significado algo que va más allá de la misma obra, o de ser una historia brillantemente bien narrada, o simplemente un manga dentro de la demografía más popular del mundo, o un anime con una producción excepcional. Es algo difícil de entender para solo un nombre o un solo video en YouTube, por eso celebremos. Celebremos el final de algo más grande que nosotros mismos, con un video más grande que sí mismo. Un video que explique el legado de una historia desde las diferentes miradas de los mejores análisis que se han hecho en esta plataforma, así que espero que estén preparados porque aquí vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El primer capítulo te adentra a su mundo de una forma muy trágica y melancólica, y aún así es bastante interesante para cualquiera que quiera verla. Al principio lo vi por simple compromiso de aceptación social, y ahora lo veo por la belleza que quiere rehusar este anime. El anime va a romper sus nueve años, casi una década, y se sigue sintiendo único. En un principio llamó mi atención por la dosis de acción y destrucción de cada episodio, para luego terminar quedándome atrapado entre los misterios que esperaban respuesta. No tardé mucho en darme cuenta de que Shingeki no Kyojin era brutalmente... distinto. Cuando se estrenó su anime en el 2013, Attack on Titan era simplemente un anime más que atar en el medio. No se veía como una apuesta exitosa para los productores, ya que no tenía las cualidades que hacían a una obra exitosa en Japón. Por ejemplo, los animes más populares de ese momento estaban siendo sobre adolescentes transportados a otro mundo con una temática de videojuegos, venía por un tal Sao. Estábamos viviendo la nueva revolución del mode, impulsado por un K-On en esos años. No nos olvidemos de los tan típicos romances escolares, con chicos estoicos junto a pequeños toques de harén, venía por un tal Monogatari junto a un Oregyaru y un Hyoka. Attack on Titan simplemente no encajaba dentro de las tendencias de esa época, y tampoco encajaba bien dentro de las tendencias del shonen. No tenía un mundo que invitara a soñar en vivir en él como la mayoría de los animes de su demografía, tipo Naruto o One Piece. Sus personajes femeninos resultaban poco memorables para los espectadores por su diseño no atractivo y aterrizados tanto a vuestra temática militar, además de que el trío de protagonistas resultaba muy serio, plano, que le faltaban más interacciones por la historia tan acelerada que llevaba, y que ellos mismos no tenían alguna excentricidad tan característica de los personajes de anime. Even before the anime existed, in spite of the artwork, Attack on Titan was averaging at around 30,000 volumes sold, which is an impressive sales figure for a brand new non-shonen jump series. And it did this while being published in the relatively unknown Besatsu Shonen Magazine, a publication with a circulation of only around 66,000 units, meaning that Attack on Titan sales were being driven nearly entirely by word of mouth alone. Articles were calling it the Game of Thrones of anime, and it was being regarded as a huge bombastic Hollywood-esque spectacle that you just couldn't miss. A well-ridden mystery can keep a viewer keep on wanting to watch more. Keep wanting to reach that goal of learning the truth. You become as invested as the characters are in learning the truth. Attack on Titan builds up that mystery. It forms a thousand questions in every viewer's mind, where you just won't feel complete until they're answered. Así que es fácil entender con qué espíritu Isayama creó esta historia. Un joven que escapó de un pequeño mundo para luego llegar a Tokio y verse dentro de varios trabajos temporales, atrapado en un sueño de escribir manga, pero frustrado por su propia falta de habilidad o las condiciones impuestas por las revistas que querían restringir su tono y estilo. Isayama afirma que escribió a sus personajes en un estado eterno de adolescencia, quizás porque así se sentía él en el momento de publicar su primera, y de acuerdo con él, posiblemente única obra. Así que el grito de guerra de Shingeki no Kyojin es claro. Uno de libertad. Existe otro detalle que me sigue impactando a día de hoy, y es la diferencia de estilos que tienen los personajes al moverse con el equipo de maniobras. Mikasa es un monstruo, y la animación refleja el instinto que tiene esta bestia al moverse. Krista no es un monstruo, es todo lo contrario. Y cuando decido usar el nombre de historia para vivir libremente, puedes ver cómo queda representada esa libertad en cada uno de sus giros y desplazamientos. Eren siendo Eren. Y luego está Levi con las maniobras más elaboradas y precisas. Los personajes no se mueven de una sola forma, sino que los puntos cruciales de la obra afectan al estilo de movimiento. Los directores de acción lograron representar distintas emociones a través del equipo de maniobras, y es algo muy satisfactorio de ver. Se sienten geniales. Verlos columpiándose por las paredes es igual de adictivo que lanzar telarañas a los edificios en los juegos de Spider-Man. El mismo Arifumi Mai comentó de la inspiración del swing en los equipos de maniobras tridimensionales, teniendo la película de Spider-Man como referencia. Cada encuentro en Attack on Titan es, por la naturaleza del show, un conflicto de David vs. Goliath de las más extremas proporciones, con el combate aéreo se siente completamente unico a prácticamente cualquier otro estilo de combate en cualquier serie. Isayama, el manga acá detrás del trabajo original, dijo que los diseños de los titanes están basados en gente peculiar que visitaba el internet café donde él solía trabajar. Las describía como personas con mucha expresividad en su rostro, pero que acostumbraban a vagar sin rumbo, como si estuvieran borrachas. Isayama lo dijo, vagar sin rumbo. Estos gigantes con poder casi similar a un desastre natural en ciertos casos, no son malvados, se comen una persona y no sienten placer, tampoco remordimiento. No sienten nada. La falta de respuestas, de un objetivo, de una razón. Todo tiene que tener una razón, pero no los titanes. Y eso es lo que los hace aterradores. Acá los personajes simplemente mueren. No hay grandes monólogos o últimas palabras. Están un minuto y al siguiente ya no. Exactamente como en la guerra. Porque Shingeki no Kyojin se plantea como una historia ante todo trágica, donde los personajes se enfrentan a una batalla que no debería corresponderles, donde siempre se pierde más de lo que se gana porque cada victoria cuesta hasta el último aliento que se puede dar. Y solo sirve para descubrir que hay más y más y más. That's what hatred does to people. Hatred traps you. Hatred removes your options. Hatred takes away your freedom. And it tricks you into thinking those you hate are the ones who have taken your freedom away. And, like the characters in Attack on Titan, we exist in a world so full of hatred that it's hard not to get mired in it sometimes. It's our job to reject hate and those who propagate it. Not to hate them in return, but to pity them. They've let their intolerance control their lives. Don't let it control yours. Isayama made it a goal to leave his home, hoping it would force him to become a better person. He grew up in Oita Prefecture, which is an area encompassed by mountains. This city was his entire world up until college, and he needed to escape the wall surrounding it. He was literally child Aaron. It was as if titans lurked outside these mountains. Al igual que Isayama, nos podemos sentir atrapados por las murallas inquebrantables de un trabajo al que acudimos por obligación, de la sangre de países tercermundistas considerados como menores y con males que se asignan al lugar donde venimos, con los estudios naturales que surgen de injusticias que crean monstruos para combatir monstruos. Sin duda alguna, esta obra busca apelar al realismo, no con una pretensión de hacerse la inteligente, sino con la intención de matizar a sus personajes y al mundo en el que vive. Pues vaya, en el mundo real, la gente no se transforma en titanes. Pero sí que han existido sombríos momentos en que la sangre que corre por las venas de un pueblo ha bastado para que otros pueblos justifiquen y hasta celebren su destrucción. Esta serie es acerca de la humanidad y de qué tan lejos puede llegar a destruirse ella misma. Por eso, tantas referencias a nuestro mundo. It could be easily written off as plainly pro-fascist. The central character is a pro-military fanatic who uses his pariah status to justify mass extinction. The militarism of the story is reflected in the opening sequence of the anime's first season with the lyric, I am a soldier. Granted, when it comes to all things fashy in Attack on Titan, viewers always have to read into it. Characters never specifically come out and talk about fascism, either methods or ideology. In specific terms, this may include discussion about opresión, indoctrination, propaganda and dehumanization of a national enemy. And while all of these elements may be deployed in a fascist regime, they are not exclusive to fascism. Es muy importante decirlo. Hubo medios que por comentar todo este tipo de cosas, tildaron al creador de este manga, este mangaka, de ser fascista. Pero si lo pensamos bien, el autor no estaba hablando de una de sus profundas y oscuras fantasías. El tipo bien fácilmente podría haber estado hablando sobre la historia de Japón. Con algunos retoques por aquí y por allá, pero aún así, la historia de Japón. Un país que vivió aislado del mundo durante siglos, que cuando se abrió se dio cuenta que tenía los años contados, a no ser que empezara una carrera armamentística. Un país que cometió atrocidades ahí a donde fue, bajo las órdenes de un emperador deificado. Un emperador que realmente no decidía gran cosa y solo era una imagen. Un país que solo se rindió hasta que el poder más grande conocido de la humanidad hasta ese momento fue usado contra ellos. Y así, tras décadas de gran progreso, y hasta de lograr que el resto del mundo les vea de otro modo, el miedo y el temor de que renazca algún día ese espíritu del sol naciente, sigue latente. Sobre todo porque para algunos de sus pobladores, eso no es un miedo, sino una esperanza. Shingeki no Kyojin ahonda profundamente en el tema del falso heroísmo, específicamente el heroísmo en la guerra. Todos quieren ser Mikasa o Levi que derrotan a 50 titanes sin siquiera sudar, siendo personajes fríos y calculadores. Pero, en general, cada personaje en esta serie tiene un momento donde se rompen, donde la destrucción y sufrimiento que han causado los alcanza. Pocos de estos momentos donde realmente decaen los personajes, y digo pocos porque mayormente terminan en lágrimas, en quejidos de autodesprecio. This is what makes the story interesting to him. Reflecting on the story developments in the time period, they represent Isayama's view on how it can be difficult to pass judgment on what is right and what is wrong. He uses the case of a serial killer from this manga to illustrate his point. If a serial killer is born this way, if it's in his nature to be like this, either due to his life or his background, is it actually his fault? Is it just a coincidence that you weren't born under these conditions that would make you a killer? We would eventually start to see this manifest best in Eren. En palabras del documental brasileño La Isla de las Flores, el ser humano se diferencia de otros animales por el encéfalo altamente desarrollado, por el pulgar oponible y por ser libre. Libre es el estado de aquel que tiene libertad. Libertad es una palabra que el sueño humano alimenta y que no hay nadie que la explique y nadie que no la entienda. Y si no la podemos explicar, aunque la entendamos, ¿cómo se consigue o se construye? ¿Cuántos enemigos se han de acabar para que todo aquel tormento cese y se pueda ejercer el derecho de nacimiento a ser libre? ¿Y cómo acabar con un conflicto que surge de la deshumanización irremediable de un enemigo que ni queremos escuchar ni quiere escucharnos? ¿Cómo se llega al centro de este problema? ¿A través de siglos de agresiones, opresión, adoctrinamiento, tergiversación de la historia y encierro? Quizás, igual que no se puede explicar la libertad, no se puedan responder claramente todas estas preguntas. Las respuestas son necesariamente tortuosas. Creo que de hecho eso fue lo que molestó a la prensa, que esta historia mostrar un mundo que nos recuerda bastantes cosas sobre nuestro mundo. Quizá no el mundo de ahora, quizá no todo el mundo, pero sí lo que fue y lo que por desgracia sigue siendo en muchos lugares. Ya saben, esto de que no existen los buenos de la historia, solo existen los sobrevivientes. Cada pieza de este proyecto se siente la indicada. Ya no estoy refiriéndome solo a la animación o a la dirección de capítulos, sino que podríamos hablar de cómo la banda sonora hace que hasta una carrera con tortugas se sienta emocionante. Y la banda sonora, oh Dios mío, ¿la banda? Sonora. El OST de este anime es seguramente lo que se escucha al llegar al cielo. Bueno, eso explica mucho. This gave birth to an interesting production workflow that would have the 2D and 3D animators working closely together. The 2D animators would draw out the initial rough animation to basically say, this is what we want it to look like. And from there, the 3D staff will construct the scene and have a virtual camera blitzing through it, where the animator will then come back to draw in the final animation that fits perfectly within these digital environments. El equipo creó un nuevo rol traducido como animador de maquillaje, un rol que consistía en agregar texturas a los acercamientos ya animados, y que terminó siendo que los personajes reinventados por Asano brillaran todavía más. I'll say it again. Wit Studio never wanted to just be the Attack on Titan Studio. In fact, Attack on Titan Season 2 was the only sequel TV series they've ever agreed to. When Halls of Key School Headedness was greenlit for a sequel, it was handed off to Studio Dean, and more recently the Ancient Majesty's Bride OVA Trilogy are being made at the newly formed Studio Kafka. En una entrevista que se cubrió a través de Newtype, se hicieron comentarios acerca del cambio de estudio. El punto importante aquí es la parte en la que hablan de cómo todos los equipos rechazaban la oferta. Nadie quería aceptar la propuesta de animar la última temporada en el tiempo establecido. O mejor dicho, nadie estaba lo suficientemente loco como para aceptar una producción tan enferma. Who on earth would actually want to finish it? It's not exactly creative work finishing off someone else's show, and the idea was that it would come out soon, not in 4 years again. And so producers at the publisher Kodansha and TV station MBS wondered which studio would willingly create a sequel, is large enough to create shows to a tight deadline, and wouldn't mind overworking the team with an overly complex show. Attack on Titan the final season would be created at Studio MAPPA. I think the real difference is that for every shot of a janky looking colossal titan, we got moments like this, or this, and we kinda didn't get anything like this at all in the final season. But when a show moves to a different studio for a new season, the new character designer frequently will be put in a situation where they end up making the designs look closer to the source material to appease fans. It happened when Log Horizon moved to Studio Deen, and the same was true when Origairo moved to Studio Feel. Attack on Titan no solo ocupa el primer lugar como el anime más popular dentro de la página más popular de calificación de anime del mundo, que es Maya Animelis, sino también ocupa, dentro de sus diferentes temporadas, 4 posiciones dentro de top 50 mejores animes que se hayan hecho según la comunidad. Honestly, I think this is one of the few shows where I'd say, yeah, it deserves the hype. New anime fans are going to be calling this one of their favorite anime of all time, and veteran weebs with hundreds of shows under their belts will probably be saying the same. Asi que no nos apresuremos a decir que es la obra del siglo. Que si lo es, eso es evidente. En serio, hacía tanto tiempo que no había visto un primer episodio que me enganchara tanto, para ir rápidamente a ver el siguiente. Si hablamos de éxitos comerciales gigantes que marcaron una época, no hay forma de saltarnos Attack on Titan. El anime que marcó la época del anime moderno, o en otras palabras, el anime que marcó el momento en el que el anime se empezó a volver mainstream fuera de Japón. Por supuesto que Attack on Titan no fue el anime más popular que existió, pero mientras que las otras obras más populares como Dragon Ball, Pokémon y Naruto llegaron al mainstream mediante la televisión, con doblajes y básicamente siendo su propio fenómeno, para Attack on Titan no hubo doblaje ni televisoras, por lo menos hasta más de un año después de su lanzamiento. Por lo tanto, a diferencia de las otras obras, Attack on Titan llegó al mainstream fuera de Japón como una obra de animación japonesa, la cual si querías ver, tenías que piratearla en alguna página en la que ibas a estar expuesto a otros animes, o pagar por la suscripción de Crunchyroll of Unimation, servicios de streaming de anime. Por lo tanto, el éxito de Attack con Titan también le mostró el medio a una nueva audiencia. While also making the uniform itself one of the most infinitely cosplayable in existence. For years after release of the first season, it was impossible to go to a con and not see literally dozens of different takes on it. And whether you want to keep it simple on a budget or go all out, you're probably going to look pretty goddamn good doing so. It tends to suit all body types and ages, meaning for at least a couple of years there, this was the most desirable cosplay on the scene. Seeing the reception to this final season was kinda surreal to me, because it's the first time I've seen an anime that was perceived like it was nigh on mainstream. Sure, we've had singular anime episodes and moments blow up on the internet before, but I've never seen an anime seemingly trend every single week whether something big happened or not. En el caso de using a story, you've seen a lot of times, a story created by Iziama that desde ahora digo, a link called a monument. Oh, ya se lo pusieron. Si, pon, 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 pon. Si, pon, 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 pon. Hasta con Titan me hizo sentir algo que no he sentido en mucho tiempo. Mirarlo y ver la reacción de todas las personas a mi alrededor se sintió como que estaba siendo parte de algo más grande. Hay momentos en la historia, de la televisión, el cine, que han dejado su marca en la cultura popular para siempre y no eran solo una pieza de entretenimiento transmitiéndose cuando salieron, eran un evento entero a su alrededor y eso es lo que se siente a Tycoon Titan en estos momentos para nosotros fans del anime, que no es solo un gran show que caerá en el olvido una vez termine, sino algo que dejará una profunda impresión en nuestra comunidad por años o incluso las décadas venideras, ese es el legado a Tycoon Titan, nosotros no estamos viendo simplemente un gran anime llegando a su final, estamos viendo historia hacerse frente a nuestros ojos y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!